A mitad de una tarea periodística se presentó el sismo, incomodando a los colegas de diversos medios de comunicación. Con esta fachada, esta organización. La rueda de prensa a la que asistimos debió terminar en ese instante. Mientras, en las calles, la ciudadanía salió de sus oficinas en busca de espacios abiertos. En el quinto piso tuvimos que salir corriendo, demasiado fuerte, demasiado fuerte. A pesar del edificio ser un edificio inteligente, pero demasiado. Tuvimos que salir en precipitada carrera por las escaleras para salvaguardar nuestra vida. No ves que ese edificio solo podía venir acá abajo. Ese edificio se movía pedísimo, se movía pedísimo ese edificio. Yo estaba aquí parado y se hacía así, esperando que caiga para salir corriendo. Se bajaba por las escaleras y bajara con toda la gente a evacuar, que es la orden que tenemos. Porque nos han preparado para que en un caso de emergencia vayamos al parque lineal para ponernos en buen recaudo. Yo hice tomar la calma nomás, respiré profundo y hice buscar las escaleras y bajar con calma. Porque si es el apuro, tenemos muchos problemas, tenemos más accidentes. Al igual que en el terremoto del 16 de abril, en esta ocasión no fue posible entablar comunicaciones de vía telefónica. Solo estuvo habilitado el servicio de redes sociales. No puedo comunicarme en estos momentos. Anoche también sufrimos esto y en la avenida 9 de octubre. Lo mismo sufrimos a las 3 de la mañana. Es la naturaleza y tenemos que aceptar que era Dios que las cosas continúen y que podamos obtener el control de esto. Porque en realidad es constante, la gente todavía con sus nervios de punta. No hemos pasado lo que pasamos hace poco, hace un mes. Informó José Morales.